Compañeras y compañeros legisladores, son muchos los problemas que aquejan a la niñez mexicana y sin duda la explotación sexual infantil es uno de los más preocupantes y más apremiantes. Algunas estimaciones señalan que estos aberrantes delitos generan más ganancias que el tráfico de armas y de drogas. Más de dos millones de niñas y niños alrededor del mundo son tratados como mercancía y la pornografía infantil genera dos mil millones de dólares en todo el planeta. Tristemente, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en difusión de la pornografía infantil por Internet y el segundo en cuanto a su producción. Además, México es uno de los países que registra mayores búsquedas de Internet relacionadas con este tipo de materiales. Ante esta problemática, las y los legisladores tenemos que asumir el compromiso de diseñar leyes e impulsar políticas y acciones que nos permitan proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es por ello que el día de hoy pongo a su consideración los siguientes asuntos. El primero es un punto de acuerdo que ya fue presentado para exhortar al Ejecutivo Federal a que firme un acuerdo con los principales buscadores de Internet y con las empresas que prestan este servicio a fin de impedir el acceso de cualquier usuario a las páginas que contengan pornografía infantil. Al respecto, el Centro de Investigación Inocente de Infantil de UNICEF ha señalado que para combatir estos crímenes de manera efectiva, no podemos quedarnos con una aproximación parcial a este problema. El gobierno no puede resolver por sí solo un tema que requiere el esfuerzo colectivo de legisladores, de quienes aplican la ley, de los familiares y, muy importante, del sector privado. Este tipo de acuerdos entre empresas, organizaciones no gubernamentales y el sector público los observamos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la coalición financiera contra la pornografía infantil trabaja para desarticular y desmantelar el negocio de la pornografía infantil comercial. En nuestro país, las instituciones de seguridad pública tienen la facultad legal, pero sobre todo la obligación moral de coordinarse con la sociedad para prevenir delitos tan lacerantes como este. Solo sumando los esfuerzos del gobierno con los del sector privado, podremos construir un Internet más seguro para todos los mexicanos y, en especial, para nuestros niños. El segundo asunto que presento a su consideración consiste en una iniciativa para reformar la Ley General de Trata de Personas. Si bien este ordenamiento fue considerado un importante avance en su momento, algunos especialistas han dado a conocer algunas inconsistencias y defectos que han abierto paso a la impunidad. En particular, son de destacarse las observaciones y recomendaciones hechas por ministros, especialistas, servidores públicos y activistas que fueron sistematizadas en un estudio publicado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. En dicho documento, se recomienda modificar los artículos 13 y 16 de la Ley de Trata porque su redacción actual penaliza solo a quienes producen y se benefician económicamente de la pornografía infantil. Esto quiere decir que si una persona fotografía o graba niños realizando actos sexuales o de exhibicionismo corporal, pero lo hace sin recibir un beneficio económico, no se configuraría el tipo penal y, en consecuencia, la persona quedaría en libertad. Por ello, con esta iniciativa propongo reformar dichos artículos a fin de castigar el abuso sexual infantil y no únicamente la explotación sexual comercial infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se castigará a quien obtenga una ganancia o beneficio económico por producir material pornográfico, sino también a quien abuse de un niño o niña sin que busque u obtenga necesariamente esa ganancia o beneficio de carácter económico. Estas modificaciones son urgentes e importantes si lo que deseamos es evitar que los delincuentes se sigan aprovechando de cualquier resquicio para burlar las leyes. Debemos brindar a las autoridades un marco legal claro que se constituya en una verdadera herramienta para perseguir y castigar a quienes tanto daño hacen a nuestros niños. Para que nos demos una idea de la trascendencia de este tema, según Redim, se calcula que cada año este tipo de delitos afectan alrededor de 85 mil niños y niñas solamente en nuestro país. Estimados compañeros y compañeras, con el creciente acceso que tienen los niños, tanto a internet como a los teléfonos móviles, los riesgos son latentes y cada vez mayores. Ante esta realidad no podemos quedarnos de brazos cruzados. Los profesores, los familiares, los gobiernos, el sector privado y en especial las empresas que prestan el servicio de internet, debemos sumar esfuerzos para brindar una protección sistemática e integral a los niños. El combate a la pornografía infantil es responsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias. Gracias.